La empresa española Amper acaba de cerrar una alianza estratégica con la empresa británica Bae Systems, conocida como la mayor empresa del sector del continente europeo. Este acuerdo permite a la compañía reforzar sus capacidades tecnológicas y poner a disposición tecnologías estratégicas para la defensa con un acuerdo componente de aportación de valor por parte de la industria nacional. Además, Amper firmó hace pocas semanas un contrato valorado en 11,5 millones de euros con el Ejército de Tierra para el suministro de redes miméticas durante los próximos cuatro años. También participa en el dron SirTab de Airbus Defence and Space y tiene un acuerdo con el Ejército del Aire y del Espacio para colaborar en el proyecto Baxi orientado al diseño de la base aérea del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!